Intenté buscarte en otra cama, volver a sentir aquella llama Y por un segundo te logré no pensar en ti Era perfecta y toda una lema, una belleza que te arranca el alma Pensé llenar ese vacío que iluso que fui Y lo llamé por tu nombre, cuando escuche nuestra canción Así de fácil no te puedo borrar Sentí tu piel cuando la amé Y en un instante te volví a encontrar Por mucho que pasen los sueños siempre será mi mitad La única que me dé verdad, te sigo buscando sueños Por mucho que pasen los sueños siempre será mi mitad El único que me dé verdad, te sigo buscando sueños Me sigo buscando sueños Miénteme, volvamos al pasado por un instante La vida me consume y no es suficiente Yo nada me contracorriente Miénteme que yo me lo creeré aunque sea mentira No sabes cómo duele tu partida Ahora que no estás aquí No sanaron las heridas, nuestra historia sigue viva No he podido olvidarte No he podido olvidarte ni curar este dolor Por lo que acabe de verdad, te sigo buscando sueños No he podido olvidarte No se puede olvidarte No sé si me motivar No se pueden olvidarte Que me voy a despertar Cuando entran a lo mismo Eres tu misma mitad Cúpame Yo tratando de amarlo Pero mi mente me traiciona Y amate Nadie llena el vacío que dejaste en mí Tú y yo somos tan distinto, el mismo aire y el mismo sol Y aunque ya no duermas conmigo, aún siento tu respiración Por mucho que pasen los años, siempre serán mi mitad La única que amé de verdad, te sigo buscando sueños Por mucho que pasen los años, siempre serán mi mitad La única que amé de verdad, te sigo buscando sueños No importa No importa No importa No importa